Bueno Emiliano, pues primero que nada, presentarme. Mi nombre es Regina Díaz Murguía y pues formo parte del comité de la 15ª edición del Festival Internacional de Cortometrajes UBAC. Y pues primeramente agradecerte que nos compartas un poquito de tu tiempo para tener esta entrevista y saber un poco más acerca de tu cortometraje El Atardecer. Así que pues un placer por fin conocerte. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Bien, bien, por suerte. Muy bien, contento de participar. Es la primera vez que se exhibe en México, así que eso es muy bueno que lleguen esas tierras. Sí, justamente estaba viendo que tu cortometraje, si mal no estoy, ha estado en 23 festivales internacionales, o sea, por todo el mundo, desde India, Argentina, Colombia, Pakistán, Corea. Sí, sí. Y bueno, ahora le toca estar en México, ¿no? Justo en esta 15ª edición del festival. Entonces, pues qué padrísimo, ¿no? Que tu corto ande viajando por todo el mundo. Sí, sí, no era algo que esperaba tanto porque hice, este es mi tercer o cuarto corto, en realidad depende, pero no esperaba que haya tanta repercusión. Pero al ser un tema, supongo que también al ser un tema tan contractual, eso hizo que se visibilice mucho más. Y eso está bueno porque el corto un poco intenta mostrar esa situación que pasó, que pasa y que pasó en Chile. Sí, no, pues está genial, ¿no? Creo que eso es de las cosas más padres, ¿no? De poder contar historias y que viajen y que puedan ser vistas desde diferentes culturas, ¿no? Y tener pues todas estas opiniones. Eso está muy padre. Sí, sí, sí. Pero además me pasó que a través de estas experiencias en festivales, en lugares que yo no conozco, aunque no conocía las realidades de algunos países y demás, de darme cuenta de que algo que yo creía que era muy específico, que era este sistema de dispararle a los ojos a las personas que se estaban manifestando, que es algo que se repite en muchos lugares. Entonces, se repite desde Israel hasta Venezuela, me han comentado que es una práctica muy usual y eso me aterró un poco. Claro, está cañón, ¿no? Porque luego uno cree que solo le pasan las cosas, pues, no sé, en su país y, pues, ¿no? O sea, te das cuenta que te puedes identificar con gente que está desde el otro lado del mundo, entonces... Sí, 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 totalmente. Pues, bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, Martín. Estamos muy emocionados, pues, de que nos cuentes acerca de tu proyecto El Atardecer, así que, pues, pláticanos un poquito de qué va, de qué trata en tus propias palabras. Bueno, El Atardecer es un videoarte, en realidad, es un videoarte que grabé en un viaje que hice a Santiago de Chile durante lo que fue el proceso del estallido social. Fui acompañado con mi compañera, que es Fernanda Chamín Fuentes, que es chilena, yo soy argentino, y con ella empezamos a caminar las calles que había, o sea, las calles de Santiago, que estaba nosotros... Bueno, yo he viajado muchas veces a Santiago y el contraste que hubo de lo que era a lo que fue después del estallido era muy impactante. Y a mí particularmente me impactó esta práctica de los carabineros, de carabineros de Chile, que es las Fuerzas Armadas, o sea, las Fuerzas de Seguridad, las Policías, de cómo se empecinaron en dispararle a los ojos a los manifestantes. Y hay algo para mí dentro de lo que es el audiovisual, o el videoarte, y bueno, el audiovisual en general, que es justamente la mirada. Yo pienso que la mirada, el hecho de mirar, de observar las cosas, es un acto de resistencia en sí mismo. Porque a través de observar nosotros podemos registrar con nuestra propia mirada, con nuestra propia vista, lo que está sucediendo en la realidad. Por ejemplo, determinadas injusticias que había o que hay en Chile o en todo nuestro continente. Pero cómo a través de la mirada nosotros resistimos a eso, porque podemos hacer historias, podemos narrar después a nuestra gente cercana lo que vimos, o lo que pasó, recordar, y eso es un acto de resistencia. Y que la policía se empecine en disparar a los ojos, intentando que se deje de ver, me pareció muy importante. Entonces, a partir de eso, firmando, empezamos a trabajar en este trabajo. No, pues sí. Sí, es un acto muy cómodo, ¿no? Muy... Pues no, simplemente no, no debería de pasar este tipo de cosas. Y justamente, ¿no? Viendo tu corto, hay tres frases a lo largo del corto, que es cada fragmento de Muro Roto, todo aquello que se derruma y las sombras que nos subyacen. Entonces, bueno, creo que tienen como un significado, ¿no? Un fondo bastante importante en el corto. Pero, ¿tú qué nos podrías decir? O sea, de lo que estamos viendo, ¿qué aportan estas tres frases a lo que se está viendo? Para mí es como algo, yo como que voy tomando notas medio azarosamente, o por ahí no tanto desde una comprensión racional, digamos, sino de cosas que voy sintiendo. Y un poco esas frases aparecen desde un lugar más intuitivo, para pensar eso mismo, esos mismos lugares, esos mismos que está sucediendo, que estaba sucediendo en ese momento. Y hay algo que tomo el haiku, o algo así como va de la poesía del haiku, de pensar frases que son por ahí un poco más animáticas con respecto a lo que está sucediendo. De por ahí no montarlo de forma directa, no decir directamente lo que está sucediendo, sino empezar a pensarlo en un hecho más simbólico, ¿no? Esto de lo roto, los fragmentos, de cómo todo se derrumba, de lo que subyace como algo que está ahí, latente. Como que está, pero que por ahí nosotros no podemos ver tan directamente, algo de la sombra. Claro, claro. Y bueno, Martín, ¿cómo te sientes al poder compartir con nosotros tu proyecto en esta decimoquinta edición del Festival de Cortometraje Subac, acá en México? Sí, eso es lo que más me gusta de todo, poder compartirlo, el material, y que llegue a personas que no estaban en los planes, porque cuando uno está grabando o empezando a componer algo, yo ni pienso a dónde va a terminar eso. En principio es un ejercicio que yo hago porque necesito hacerlo, porque necesito ir y grabar. Y que de pronto estemos hablando nosotros dos acá, o que sepa que lo van a ver personas de México o de otros lugares que ha estado el corto, es fascinante, es como un hecho, es como viajar, como si un pedazo de mí también estuviera ahí. Lamentablemente por la pandemia hubo muchas experiencias que no pude hacer de viajar efectivamente, de estar físicamente. Pero bueno, algo de mí está ahí, y algo de ustedes llega a mí, y eso ya es un montón. Claro, sí. Padrísimo, ¿no? Es parte, o sea, es lo que se trata, ¿no? Es el cálculo. Claro, claro. Bueno, ya por último, Martín, me gustaría que nos dijeras qué esperas que las personas se lleven al ver tu corto El atardecer. Porque creo que más que se lleven es que también que haya unido y vuelta, ¿no? Ojalá, eso, ojalá estuviésemos en una sala y pudiéramos conversar, no solo de este material, sino de todos los otros que han seleccionado y de todas las viajadas que hay ahí. Si se quiere, este festival también es un conjunto de viajadas. Entonces, poder compartirlas. Y después que se lleven... No, solamente intenté trasladar una experiencia de algo que yo viví, que era ese impacto por estas personas que perdieron la vida, o que quedaron con condiciones oculares graves. Y si se llevan un poquito de eso, que, bueno, lo mismo es que pensemos un poco esto de la mirada como un acto de resistencia. Toda la vez que miramos algo, estamos resistiendo contra algo, contra este poder que nos dispara. Perfecto. Pues, muchísimas gracias, Martín. Nuevamente, pues, agradecerte en nombre de... ...de Lovac. Y, pues, también, ¿no? Que, como sabes, compartí un poquito de tiempo para entender, ¿no? Más a fondo de lo que va el atardecer. Que creo que, como tú dices, ¿no? Es un mensaje bastante poderoso. Y, pues, qué mejor, ¿no? Que tu corto siga viajando por todo el mundo y cambiando el pensamiento de las personas. Entonces, pues, muchísimas gracias. Ojalá nos podamos conocer un día en persona. Y, pues, nada. Muchísimo éxito en el festival. Y, pues, a seguirle dando con todo. Gracias a ustedes, gracias a vos y a todas las personas que les quiero con la posibilidad de acercarme y dejar un poquito a México y compartirlo con ustedes. Sale, Martín. Muchísimas gracias. Hasta luego. Buen día. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por ver el video.